Música 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 Cuando juramos que la detención y la tristeza no sería en un estado nunca más que una fase y gritamos a la noche siempre juntos o quieren pase lo que pase Música Sé que es pronto para escribir una canción así simplemente me adelanto a lo que tenga que venir y que nos pille sonriendo brindemos pues por ello Saludos amigos Música 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 Música